muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel básico sean todas y todos bienvenidos vamos a esperar un momento en lo que se incorporan los participantes me confirman por favor si pueden escucharme los que ya se conectaron hola hola me escuchan ok ok gracias vamos a esperar unos segunditos en lo que se incorporan los compañeros gracias Andrea bienvenida por favor necesito que activen sus cámaras verdad los no sé si les mandaron el mensaje al grupo pero es necesario que por favor activen sus cámaras ok así que pueden configurar su cámara para que no se vea lo de atrás así que lo pueden hacer sin ningún problema ok ok no hay ningún problema ok no hay problema hay que revisar ahí la cámara para ver para que no no aparezca así verdad muy bien ya estamos 13 participantes verdad nuevamente buenas noches a todas y a todos vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy vamos a comenzar bueno les recuerdo mi nombre por si no se les había olvidado carlos galdames verdad y vamos a iniciar con la sesión dos que se llama entorno de trabajo de Excel y el objetivo que perseguimos el día de hoy es es reconocer el entorno de Excel permitiendo ubicar los comandos y métodos de forma más fácil haciendo uso del procedimiento correspondiente ok vamos a ir viendo el paso a paso verdad de cómo identificar el entorno de nuestra aplicación vamos a comenzar muy bien vamos a empezar con una pequeña introducción y es que vamos a es importante conocer el entorno de Excel porque eso nos permite a nosotros ubicar de manera más fácil lo que es lo difer los diversos comandos que tiene la aplicación imagínese que si nosotros no hiciésemos previamente lo que es un una exploración de la aplicación y quisiésemos ubicar una herramienta o quisiésemos realizar un método pero no sabíamos que Excel tiene esa opción entonces hacer uso de la aplicación sería bastante complicado ok entonces es importante que nosotros conozcamos el entorno nos focalicemos en los diferentes componentes que tiene la interfaz si y poder conocer también la aplicabilidad que tiene cada uno de ellos dentro de nuestras hojas de cálculo también obviamente necesitamos saber cómo acceder a las herramientas del programa de forma más rápida verdad entonces algunos comandos que son bastante inmediatos de utilizar es importante que nosotros los tengamos a la mano ok seguimos a continuación vamos a ver lo que es la ventana de Excel si esta es la propia ventana verdad donde nosotros tenemos acceso a las hojas de cálculo permitan creo que ya le compartieron el enlace si muy bien entonces se da que nosotros tenemos esta ventana como área de trabajo verdad tenemos diferentes elementos herramientas y componentes que están presentes dentro de esta ventana si así rápidamente vamos a ir incorporando algunos elementos en este de esta ventana vamos a empezar voy a ir marcando y les quiero pedir de favor que me vayan colaborando vamos a marcar algunos elementos veamos la primera marca si la primera marca es la barra de acceso rápido mira si esa es la barrita de acceso rápido en donde nosotros vamos a colocar o personalizar mejor dicho diversos comandos que sean los más utilizados ok luego tenemos esta otra barrita que le que continúa si hasta acá y esta barra se llama barra de título si ok luego al final hay una zona donde hay tres botones una dos y tres mira el primero se llama minimizar el segundo se llama maximizar o restaurar y el tercero se llama cerrar ok como como quinto elemento tenemos acá el vamos a cambiarle de color tenemos el botón archivo mire si este botón me permite movilizarme al backstage si algo que vimos el día de ayer si se recuerdan verdad me ayuda a moverme al backstage muy bien luego tenemos lo que es esta zona de acá que es como una barra de fichas cada una de ellas es una ficha si vean cada una de estas es una ficha la ficha inicio la ficha insertar la ficha diseño fórmulas datos revisar vista etc luego de ella tenemos hoy lo voy a cambiar color amarillo toda esta cinta se conoce como cinta de opciones mira y va a cambiar todos sus componentes de acuerdo en que ficha estemos en la ficha inicio me muestra todo esto pero si me cambio a insertar me va a mostrar comandos totalmente distintos luego acá tenemos otros dos elementos que son primos el primero que es la barra de desplazamiento vertical y luego la barra de desplazamiento horizontal son dos miren esta y esta si la barra de desplazamiento vertical y horizontal ya lo puedes ir explicando ahorita vamos viendo los nombres ok luego vamos a conocer que por acá tenemos algo que se conoce como zoom mira este elemento que estoy marcando se llama zoom con z ok ya les voy a explicar también para que sirve esa ahora a la parte del zoom tenemos otro elemento y este se llama barra de vistas ok vamos a cambiar de color vamos a marcar toda esta que está por acá y esta barra se llama barra de estado si luego tenemos esta zona de acá que se va a llenar por completo esta se llama barra de hojas si y por último y no menos todo el entorno cuadrado y morado que tenemos acá recibe el nombre de área de trabajo si preguntas hasta acá vamos a irlas enumerando si para que usted también por ahí vaya teniendo vaya se haciendo de su marca verdad con los diferentes elementos de excel si para que lo vaya identificando esto estamos haciendo para que usted pueda conocer parte por parte cada uno de los diferentes elementos verdad el sexto por acá luego tenemos el séptimo luego tenemos acá el octavo componente luego por aquí tenemos el noveno y aquí tenemos el décimo luego por acá tenemos el número once por acá tenemos el número doce el número trece y no sé por qué me está poniendo es once aquí doce aquí es trece muy bien entonces no sé si me equivoqué con algún número me corrigen verdad trece muy bien trece catorce sí verdad y quince y dieciséis ops no 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 perdón esto es quince muy bien aquí solamente vamos a corregir ese de ahí que se me fue verdad muy bien vamos a ver rápidamente el número uno dijimos que se llama ayúdenme por favor barra de acceso ajá barra de acceso rápido verdad ese es el número uno número dos cómo se llamaba el número dos vamos a ver barra de título muy bien muy bien Emma el tres es el botón minimizar el cuatro es el botón maximizar o restaurar y el quinto o el cinco es el botón cerrar sí luego el número seis es menú archivo verdad ese es el que nos lleva al backstage el número seis el número siete es dijimos la barra de fichas se recuerdan verdad el número ocho quien se recuerda cuál era el número ocho alguien se recuerda voy a hacer un cambio acá porque me hicieron falta dos estas dos que están acá pero las voy a las voy a decir de último ok la dieciséis y la diecisiete perdón trece esta era la catorce permítame vamos a volverla a hacer porque para que les queden bien hechos los números veamos nueve diez este era el once verdad uy qué color vamos a ponerle negro el once este es el doce este sería el trece este sería el catorce a este le vamos a poner el quince este sería el dieciséis y por último vamos a dejar este como diecisiete muy bien nos quedamos en el en el en el ocho quién se recuerda cómo se llama el número ocho a ver se llama cinta de opciones ok cómo se llama cinta de opciones el número ocho vamos con el número nueve y el número diez están juntas una se llama barra de desplazamiento vertical y el otro se llama barra de desplazamiento horizontal ¿sí? el número once ¿quién se recuerda cuál era el número once? era una sola palabra a ver a ver ¿quién se recuerda? zoom era correcto neidy ¿verdad? sí correcto muy bien neidy gracias zoom la que está a la par que es el número doce barra de estado no de vistas de vistas ajá muy bien la que sigue sí neidy ese barra de estado la número trece la número catorce la de hojas correcto Andrea la barra de hojas muy bien esa es la catorce la número quince esa no se las expliqué anteriormente no sé por qué se me fue de lado estas estas dos que son muy importantes la número quince se llama cuadro de nombres y es la que me dice el nombre de la celda en la que estoy en ese momento ubicado cuadro de nombres la dieciséis es como se llama barra de fórmulas es aquella donde vamos a escribir tanto las fórmulas como las funciones y la información que se va a ir incorporando a excel en sus diversas celdas ok y la número diecisiete cuál sería eso está fácil área 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 de área de trabajo ok excelente muy bien por ahí me están permítanme alt más noventa y cuatro sí muy bien entonces este es todo el parametraje verdad existencial de excel ahí tenemos todas las diversas áreas lo único que hay que tener en consideración acá es que cuando nos movamos en la barra de fichas también la cinta de opciones va a ir que la barra la cinta de opciones también va a ir cambiando ok preguntas hasta acá tienen alguna pregunta todo está bien de momento sí todo está bien ok excelente lo importante acá es que no nos queda ninguna duda verdad recuérdense que para eso estamos nosotros acá vamos a continuar entonces vamos a borrar esto espero les haya quedado claro ok entonces decíamos que la barra de título y la barra de acceso rápido la tenemos de forma inmediata en el programa verdad entonces la barra de título siempre va a estar en la parte superior de la ventana de la aplicación nunca va a estar por debajo nunca va a estar a un lado a la izquierda a la derecha no siempre va a estar en la parte superior ok y contiene algunas características importantes fíjense que muestra el nombre del programa y el nombre del archivo si o sea que cuando usted lo abre por primera vez le dice libro uno y le dice excel o microsoft excel creo quiero ver para no mentir le dijo en esta versión dice libro uno y luego dice excel si entonces y además adiciona los tres botones que le decía que era minimizar maximizar o restaurar y cerrar la ventana ok y por el lado de la barra de acceso rápido esa está del lado izquierdo de la barra de título o sea está contigo está junto a la barra de título y en ella se muestran los botones más frecuentes o los comandos más frecuentes que nosotros podemos utilizar ok muy bien y hay algo muy importante la barra de acceso rápido es personalizable o sea que si tiene unos comandos por defecto yo se los puedo cambiar le puedo poner otros comandos ok y vean acá está lo que les mencionaba si esta es la barrita de acceso verdad acá la tenemos miren si esta es la barrita de acceso bueno la voy a volver a dibujar solamente es esto que estoy seleccionando en morado vean si solamente eso en este momento si ustedes se fijan aquí hay un botón si en ese botón en esta imagen le han dado un clic y se ha desplegado esta lista ven si toda esta lista ahí no se alcanza no se alcanza a ver toda pero es una lista un poquitito más larga note lo siguiente usted ve que aquí hay algunos que tienen una un chequecito o palomía o palometa como se le llama si esos indican los comandos que están representados en la barra de acceso rápido que están visibles los que no por ejemplo este que no tiene no está visible vean el botón nuevo aquí está miren si el botón guardar está hasta acá miren el de impresión rápido está de último miren el de deshacer tienen un orden bien raro este orden usted no lo puede manejar y está el otro que es este ven si entonces usted puede fácilmente des seleccionar alguno de esos que ya están ahí y se van a quitar de la barra de acceso eso lo vamos a hacer en la práctica ok estamos no sé si hay alguna pregunta con respecto a la barra de acceso rápido es posible que alguna versión de sus de sus office no la tengan disponible me gustaría saber quiénes si la tienen disponible me ponen ahí en el chat si disponible por favor hagámoslo quienes ya tienen abierto excel verdad en este momento esperaría que todos lo tengan activo habilitado ya gracias jéssica si lo tiene disponible dice ingrid gustavo gabriela quien no lo tenga disponible no hay ningún problema ponga también ahí que no lo tiene disponible ok hagámoslo william excelente excelente jasmine gracias katherine no sé si william ya nos puso ahí así ok gracias oscar también andrea también gracias excelente el lacy lacy es verdad ok gracias luis verdales ok jorge le queda de tarea revisar que tenga disponible esta esta barra de acceso rápido verdad para que para que estemos en sintonía ok gracias muy bien entonces fíjense bien que esto es personalizable gracias neidy entonces quiere decir que su versión es inferior a la versión del 2013 ok vamos a tener que tomar apunte ahí verdad para pero no se preocupe esto no va a hacer mayor diferencia en el desarrollo de las clases pero es bueno que lo sepan porque ahí de algún momento les quedan los comandos un tanto más inmediatos que andarlos buscando en donde deben de estar verdad muy bien en la siguiente página de la presentación les dejo si les dejo porque se lo voy a dejar no lo voy a leer la descripción de los cinco comandos digámoslo así si los cinco comandos verdad que están representados aquí vean estos cinco comandos que están acá están representados en hasta aquí y hay una explicación de cada uno de ellos léanlo por favor si y el número sexto es la barra de acceso rápido en si toda la van ok ahí ustedes van a revisar esa información esa es una como pequeña tareita para ustedes para que puedan ingresar a la presentación revisarla leerla aunque también está en el manual verdad recordarles eso si así que recordarles ahí los lo anterior muy bien vamos a pasar a la demostración verdad del día de hoy déjenme decirle que vamos a hacer una pequeña práctica de la demostración de la siguiente manera en la demostración vamos a realizar vamos a abrir la aplicación que yo considero que ustedes ya la tienen abierta la aplicación luego el backstage y luego dar clic en el el libro en blanco para realizar la siguiente actividad veamos qué es lo que vamos a realizar vamos a realizar esta tablita que usted está viendo acá sí pero antes de eso vamos a desarrollar una previa configuración usando excel voy a dejar de mostrar en este momento y voy a mostrar mi excel ok permíteme un segundo y me confirman si ven mi pantalla de excel por favor si se logra ok gracias muy bien entonces acá tenemos nuestra hoja de cálculo si entonces dónde estaba ubicada la barra de acceso rápido pregunta dónde estaba en la barra de título siempre arriba al principio exacto entonces está aquí verdad sí es toda esta barrita que estamos viendo acá toda esta que está acá es la barra de acceso rápido ok entonces acá si usted se fija tenemos tenemos este botoncito si y tenemos también si y tenemos también verdad estos otros que están acá si todos ellos son comandos de acceso rápido si porque están ahí de forma inmediata o sea me ayudan a mí a hacer un procedimiento mucho más rápido o sea en lugar de andar buscando el comando por ejemplo el comando impresión bueno y dónde está el comando impresión aquí el comando impresión sí vamos a ver el comando impresión está en disposición de página mira área de impresión imprimir títulos pero también está en el botón archivo en la sección imprimir ¿verdad? entonces en lugar de hacer todo este proceso yo lo puedo mandar imprimir de forma fácil dándole clic acá ¿ve? bueno en este momento como no tengo una impresora conectada me dice no se puede no se puede encontrar nada para imprimir porque no tiene nada tampoco voy a escribir algo le doy enter le vuelvo a dar impresión rápida y ahí me dice que se está imprimiendo pero como no tengo impresora me abre un archivo como que si fuera de pdf entonces ¿verdad? lo puedo hacer de forma inmediata sin necesidad por ejemplo la impresión de venir archivo imprimir y hacer cambios acá y luego darle en el botón imprimir ¿sí? aunque eso por eso le dice le dice el comando que se llama impresión rápido entonces mencionaba ¿verdad? que si ustedes se fijan vamos a compartir avanzado si si ustedes se fijan ¿verdad? en la parte de de nuestro programa acá tenemos este botoncito que se llama personalizar vamos a darle clic y ustedes noten en mi caso yo ya lo acabo de personalizar en mi caso tengo 5 elementos ¿sí? ¿será verdad? sí tengo 1 2 3 4 y 5 ah perdón son 6 solamente que aquí se miran 5 porque el otro está desde más comandos yo les voy a explicar eso se lo voy a ir a quitar para que no se me vayan a confundir ok entonces aquí tengo 5 elementos pero estos son los comandos que según excel son los más utilizados pero si usted quiere utilizar alguno de los que no está ahí entonces para eso existe el botón en la opción de comando perdón más comandos en donde usted le da clic y aparece esta ventana mire y aquí usted empieza a buscar el botón o el comando que necesite imagínese que necesite suma le da clic a suma le da agregar mire y luego le da aceptar y vean lo que pasó aquí si se agrega entonces les voy a dar dos minutos para que personalicen su barra los que lo tienen y los que no pues estemos pendientes por ahí para continuar con la práctica y con y agreguen por favor de los que están acá de los comandos que están acá agreguen cuatro y de los comandos que están acá agreguen al menos dos si y me mandan una captura al grupo de whatsapp vamos a darle dos minutos hagámoslo por favor veamos ok ok voy a esperar ahí las capturas ok gabriela lo voy a hacer antes de finalizar si les parece me recuerda por cualquier cosa si ve que no lo digo me recuerda gabriel estoy esperando por acá las capturas a ver quienes ya lo hicieron los que lo puedan hacer verdad mándenlo por aquí estoy esperando que manden sus capturas yo voy a regresar mi personalización al modo original verdad para que no tengamos bueno no tengamos problemas ahí para quitar un comando de acá de los agregados adicionalmente mire le tiene que dar un clic y luego quitar y luego le da aceptar y automáticamente el comando se quita ahora si tenemos cinco no quiero el de ortografía desaparece no quiero el de impresión rápida desaparece mire el de impresión rápida si lo voy a dejar y el de ortografía para no andarlo buscando si este mal ya me está fallando muy bien veamos ok ya tengo el primero acá veamos excelente muy bien ajá tiene seis siete le puso muy bien excelente vamos a ver ah le puso gráfica excelente don quiero ver quién es amarildo quién es es que no lo veo ahorita en cámara se me habrá movido sí creo que se me movió recuerden ponerle su nombre completo con ingrid inicia en sesión verdad por favor veamos Neidy vamos a ver muy bien ah ok él me copió verdad está bien excelente ah solo que yo no tenía deshacer ni rehacer excelente ah ok William Arevalo está bien es que como el día de ayer puso ese nombre entonces no lo ubicaba perdón excelente gracias y los demás veamos he recibido uno uno en el chat de de zoom y he recibido uno dos tres acá si alguien ha tenido problemas avísenme díganme ahí para poder asistir ya lo mandó también veamos cómo le quedó oh excelente muy bien si ustedes si ustedes van a ir colocando ahí los comandos no en el teléfono cuesta de Alberto porque el entorno es diferente verdad el entorno es diferente el sistema operativo es diferente también en una tablet es diferente verdad entonces no se preocupe pero cuando usted pueda hacerlo desde la computadora lo invito a que revise este video de YouTube que va a estar en YouTube verdad y también ahí en la plataforma Jessica Jessica veamos vamos a ver cómo le quedó Jessica ah usted se lo puso por debajo del menú eso se puede miren yo aquí en el en el botoncito permítanme si estoy les estoy se ve en la pantalla de Excel confirmenme por favor ok si ustedes le dan click aquí donde dice personalizar cinta de opciones aquí abajo dice mostrar por debajo de la cinta de opciones si le damos un click vean lo que sucede desaparece de aquí arriba y se coloca por acá ve pero ahí se ahí está ocupando un espacio que para mí me quita mucho espacio entonces lo devolvemos por encima ve otra cosa si usted quiere más espacio en esta parte de acá si usted le da click ve trate la manera de ver acá ve este botoncito que está aquí lo alcanzan a ver este botoncito es como una casita verdad como un como la como la punta de flecha como la punta de una flecha hacia arriba entonces si usted le da click vea lo que sucede se oculta toda la cinta de opciones no se vaya a afligir tampoco si si en un momento se le desaparece y usted dice y como hago ahora verdad para abrirlo nuevamente mira vea se viene a cualquier menú a cualquier ficha perdón le va a dar un click y para que no se le vuelva a ocultar le va a dar click a este que parece no sé cómo le llaman eh tiene un nombre permítanme eh tachuela si tachuela se parece una tachuela pero esto lo que hace es anclar la cinta de opciones miren le damos un click y vean ya la cinta de opciones ya no se oculta ok preguntas acá con esto se ha logrado entender sí no tal vez entendido profe ok excelente me gusta me llega muy bien tenemos abierto nuestra hoja de cálculo de excel ¿verdad? ok muy bien les voy a mostrar ahora lo que ustedes van a trabajar el día de hoy bueno es algo sumamente sencillo para empezar a trabajar ya en la hoja de cálculo sí vamos a hacer lo siguiente les voy a proporcionar esta captura véanla por favor y eso es lo que vamos a hacer algo muy pero muy muy sencillo vamos a agregar esos dos valores sí a excel y vamos a operarlo con las a través de los operadores que vamos a conocer si es que no los han conocido y vamos a obtener estos resultados que ustedes ven acá sí lo primero que vamos a hacer es lo siguiente vamos a escribir el 5 y el 2 en la ubicación que ahí dice en qué ubicación es vamos a ver alguien me ayuda sí este va a ir acá y el 2 va a ir acá miren sí lo vamos a escribir vean vamos a escribir el 5 y le doy enter yo escribo el signo y no escribo ningún espacio no escribo absolutamente nada más que el número 5 ok luego le doy enter miren y vean que el 5 automáticamente se movió como para el lado derecho eso me indica que el valor que Excel entiende que ese es un valor de carácter numérico sí ya les voy a explicar más adelante por qué luego nos movemos lo podemos hacer con el mouse o lo podemos hacer con las flechas le voy a poner el teclado digital de pantalla sí en la computadora nosotros tenemos estos botones miren ya los ubicó en su computador en su teclado si usted mueve esta vean usted se está moviendo en toda la cuadrícula vean pruebe por favor porque si no lo hace es porque le estoy mintiendo asombramos sí ya lo probaron solo asienten porque tienen apagado el micrófono ok sí excelente entonces me voy a mover a la celda contigua mira y voy a escribir el número 2 mira y le doy enter vean miren que sencillo y práctico verdad sí ahora vean estoy en la celda donde está el 5 y donde está el 2 ahora ¿dónde voy a escribir los demás valores? ¿sí? ¿en qué columna? en la columna C y a partir de qué fila a ver aquí en qué fila está la fila 3 muy bien miren entonces entre la fila entre la columna C y la fila 3 entonces quiere decir en buen salvadoreño que la intersección es esta ¿verdad? entonces es esa intercepción la que vamos a ocupar ¿verdad? es esa celda donde vamos a empezar a escribir mira ¿sí? veamos voy a borrar acá vamos a darle un clic acá ¿sí? enter y me voy a mover a C3 miren ojo si estoy en C3 aquí en este cuadrito de aquí arriba también tiene que decir C3 ahora voy a escribir lo voy a hacer con el teclado de la pantalla para que ustedes vayan viendo voy a decir mayúscula suma ahora le voy a dar enter miren ahora voy a escribir mayúscula resta miren vayan haciéndolo ustedes múltiplicación enter luego vamos con mayús división y por último shift o mayús perdón por potencia potencia potenciación muy bien se ha logrado entender cómo hemos hecho hasta el momento pues voy a borrar esto ah no no lo voy a borrar todavía por los resultados ¿sí? preguntas hasta acá y me dicen si ya van ahí conmigo ¿sí? ok vamos excelente eso me gusta a la par de mí no lo veo pero la asambramos ¿sí? entonces vean que ya introdujimos valores y datos a la hoja de cálculo ahora vamos a operar no una operación quirúrgica una operación matemática vamos a hacer entonces vean lo siguiente me voy a mover acá a donde dice suma y a la par de la palabra suma voy a realizar la primera operación fíjense bien lo podemos hacer de dos maneras podemos usar bueno para hacer una operación y que nos dé un resultado debemos hacer uso de uno de los dos operadores que le voy a mencionar el primero es el signo igual toda fórmula toda función comienza con un signo igual ¿sí? pero también está el operador más mira con este operador también usted puede también usted puede realizar una operación entonces vamos a poner shift igual vean y hoy voy a poner el 5 y el 2 miren 5 más 2 ¿sí? ¿vean? ¿creen que me va a dar una respuesta? ¿sí o no? ¿qué dicen ustedes? sí ¿verdad? al darle enter miren lo que va a pasar ¿sí? vamos a seguir con la resta ¿cómo sería la resta? mayús igual 5 aquí usamos el guión para poner la resta menos 2 y ahora le damos enter ¿sí? vamos a ir viendo los valores para ver si de verdad nos da lo que dice la tabla si no nos hemos equivocado ¿verdad? ¿sí? sí ¿cómo sería entonces para hacer la siguiente ¿quién me ayuda? hola hola diga sería mayúscula igual veamos mayúscula igual 5 asterisco 2 ah muy bien correcto ¿verdad? aquí usamos lo que es un asterisco ok tengo que usar una función de mayús ahí está asterisco el asterisco me ayuda a multiplicar 2 mira y le doy enter vamos llegando con los resultados vamos bien para la división vamos a poner el signo igual mayús igual 5 pero ahora no hay un símbolo entre entonces se ocupa una slash correcto en emam y gabriela mayús pleca o slash y luego el 2 mira y luego le damos enter me da 250 si a usted por obvias razón le llegara a dar más decimales o le pusiera algo así acá está en el menú inicio en la ficha inicio en el grupo número este botón que dice disminuir decimales mira y si le da muchos ceros lo disminuye hasta el 2.5 si un tip por ahí vamos a trabajar con tips vamos con el último la potenciación y aquí quiero que ponga mucha atención para la potencia vamos a escribir shift igual 5 y ahora necesitamos una combinación alt 9 4 permítame permítame si no lo voy a poder poner 5 alt 9 4 no no me lo va a dar entonces perdón ustedes lo van a hacer alt y luego van a poner bueno yo lo voy a hacer desde el teclado acá pero es alt más 94 si ustedes mantienen presionada la tecla alt y luego pero no usan este teclado de aquí arriba ojo ojo si usted está en una computadora con un teclado como el que está viendo aquí del lado lo voy a poner así digamos después después de este teclado después de este teclado hay un hay otro teclado numérico si entonces usted mantiene presionada la tecla alt y luego presiona el 9 y el 4 9 4 y suelta y le tiene que aparecer el símbolo de potencia si en este caso yo lo voy a hacer acá este usando el teclado de mi laptop porque yo estoy desde la laptop es permítame que me acabo de cambiar delirio si vamos a poner igual y yo voy a presionar alt función 2 y los números en azul 94 mire si me faltó el 5 nadie me dijo si entonces así se pone el símbolo de la casita verdad esta opción no se pone el símbolo igual como no lo que Gabriela lo que pasa es que en el momento en el que en el que andaba buscando cómo hacerlo desde el teclado borré sin querer el símbolo igual si porque Gabriela me estaba preguntando entonces ahora que tengo el símbolo hoy le puedo poner el 2 mira y ahora le doy enter bueno se lo voy a dar con el teclado de acá y todos coinciden mira todos coinciden con los valores ok preguntas hasta acá cómo hemos hecho para ingresar información y hacer las primeras operaciones básicas se ha comprendido hola ajá muy bien excelente ahí Gloria gracias ahí está el compañero José Alberto trabajando excelente muy bien ok Andrea gracias excelente 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 muy bien muy bien entonces ahora bien tengo Excel tengo Excel ¿verdad? y quiero hacer un cambio en estos dos valores ¿sí? voy a borrar esto ¿sí? y cuando lo borre yo quisiera que las operaciones se hicieran automáticas pero no se va a poder si ustedes se fijan aquí están los números ¿verdad? ¿sí? aquí están los números en cada uno ¿vean? y están sus operadores entonces no podría solamente con cambiar estos dos valores tener nuevas nuevos resultados o si se podría a ver ¿qué dicen ustedes? excelente y al compañero a la compañera Neidy gracias sí ¿verdad? Gabriela sí se puede ¿verdad? ok excelente muy bien vamos a hacer el cambio ¿ok? y vean lo siguiente vamos a empezar con la suma voy a hacer solo la suma y la resta y lo demás lo van a hacer ustedes ¿qué? ¿dónde está contenido el 5? pregunta ¿dónde está contenido el 5? ¿quién me dice? en A1 y el 2 ¿en qué celda está contenida? en B1 entonces yo voy a invocar los contenidos de las celdas a través de esos nombres que me han dado ahí veamos voy a volver a escribir la fórmula miren igual pero ahora voy a poner A1 miren lo que pasó cuando escribí A1 se marcó la celda pero ojo la celda ahora voy a poner el signo más B1 miren ¿y qué pasó? la celda A1 y la celda B1 se marcaron ¿qué pasará cuando yo le dé enter? a ver ¿qué va a pasar? ¿me va a dar cuánto? ¿0 2 5 o me va a dar 7 Gloria dice que 7 Gabriela dice que se van a sumar exacto veamos miren pero ¿cuál es la diferencia con la anterior forma donde pusimos los números? que si yo modifico estos dos valores en el anterior forma estos valores no se van a ver modificados pero si yo hago la modificación aquí si le pongo 9 y aquí miren ya cambió porque se está multiplicando 9 perdón sumando 9 más 2 y si le cambio el 2 por un 7 por ejemplo me marca 16 pero es dinámica la respuesta es inmediata nomás usted de enter ¿sí? entonces ojo le va a quedar a usted de tarea terminar esto pero usando esta forma miren ¿sí? ya no va a ser 5 sino que va a ser A1 el 2 ya no va a ser A2 sino que va a ser B1 y usted va a hacer el cambio en las cuatro fórmulas restantes ¿ok? si quiere editar la fórmula miren lo invito a que le dé doble clic miren doble clic doble clic doble clic y va a editar la fórmula y luego solo le da enter o le da clic afuera ¿sí? eso sería todo lo que va a tener que hacer en este momento lo puede hacer y me lo puede mandar por el grupo de whatsapp ahí ¿verdad? la lo que sería la captura entonces eso era prácticamente lo que nosotros vamos a desarrollar en esta temática del día de hoy adicionalmente cuando les mande la la presentación ¿verdad? ustedes van a tener acceso a este enlace miren a este recurso quiero que lo visiten y si pueden ponérmele ahí ¿verdad? algún comentario o algo para saber porque este es un recurso externo a la plataforma que tienen de inglés corporativo entonces por ahí tienen la opción de comentario y me pueden dejar su comentario entonces ustedes le dan clic acá miren y les va a abrir este navegador en el navegador esta ventanita que dice conozcamos excel miren entonces usted le va a dar clic a este botón que está acá miren le da un clic perdón le da un clic y le va a aparecer el backstage y aquí usted le va a dar clic a los números y vea lo que va a pasar si le da clic al 1 le va a explicar qué es el 1 o la zona del 1 lo que es el 2 lo que es el 3 y el 4 sucesivamente y si le da clic a este botón va a pasar a la barra de Excel miren perdón a la ventana de Excel y lo mismo va a poder darle clic a las diversas opciones miren que tiene el programa para que usted pueda interactuar con él y conocerlo un poco más ok preguntas así que eso lo van a tener por ahí disponible cuando les envíe la presentación de Excel de la clase perdón si dudas preguntas el enlace lo mandará al WhatsApp correcto al grupo de WhatsApp es en el que en el que están registrados eso quienes no están registrados permítanme un momento tienen que ir a su cuenta de correo electrónico y ahí en su cuenta de correo electrónico ahí les tienen que haber mandado las credenciales ahorita estamos de 8 a 9 permítanme a ver si se los puedo mandar de 8 a 9 les voy a mandar el enlace aquí por el grupo por el a todos si para el chat de WhatsApp para que se agree gracias Gabriel ahorita mismo les explico bueno recuérdense que ahí tenemos los diferentes medios de comunicación verdad recuérdense que hay un trabajo en el foro verdad está el grupo de WhatsApp aquí está mi correo electrónico de Gmail si me van a escribir el correo por favor escriban verdad como asunto el grupo y ponen el curso el curso y la hora para saber de qué grupo es al que pertenece pero más que todo en el foro lo pueden hacer ok muy bien llegamos al final ahora solamente voy a explicar lo del foro si en el caso del foro usted tiene que ingresar a la aplicación perdón a la plataforma verdad si entra a su curso como tal y acá en el panel de sección le da clic donde dice conceptos básicos y le va a cargar le va a clarecer una línea de tiempo en la parte superior el primero es la teoría el segundo va a ser el video de la clase de ayer que todavía no lo han cargado y aquí está el foro de discusión en el tercer ícono ven aquí les he dejado ven ustedes solamente le dan clic acá verdad y ustedes le van a dar responder agregar a una respuesta ya aquí hay seis personas ven si y a cada uno le voy a colocar ahí su calificación verdad por el aporte que ha realizado ok así que cada uno de acá de ustedes no sé si a la compañera Gabriela si le queda claro cómo va a trabajar cómo va a realizar el aporte en el chat perdón en el foro de la plataforma ok recordarles que este el cuarto ícono es el de la clase de hoy vean aquí está la información de la clase aquí va a estar el video que estamos grabando y acá está otro foro en este foro yo voy a ponerles ahí verdad que si tienen alguna consulta alguna duda entonces ustedes pueden poner ahí la pregunta que ustedes quieran y yo tengo alrededor de menos de 24 horas para contestar si necesitan algún recurso si necesitan algún elemento lo pueden hacer ahí o lo pueden hacer desde el grupo de whatsapp también pero también si gustan pueden dejar la pregunta también acá para que todos sus compañeros que si tienen la misma duda pues se les pueda responder porque a veces uno tiene la duda uno hace la pregunta y lo hacen privado pero los demás también tenían la misma duda verdad entonces por esa razón es que los invito a que lo realicen así ok pero gabriel estamos claros si ok muy bien bueno esto ha sido todo por el día de hoy verdad solamente voy a hacer la captura verdad de las participaciones 4826620 verdad voy a hacer la captura algunos ya quitaron su cámara lamentablemente verdad pero le recuerdo que si no hacen caso a las a las indicaciones podemos llegar a tener hay algunas llamadas de tensión cosa que no me gustaría que les sucediera verdad entonces en todo caso debemos de tomar ahí las indicaciones respectivas yo sé que tal vez podemos tener ahí algún desorden o algo pero la aplicación antes de entrar usted ingrese su aplicación verdad y ahí en configuraciones creo que no lo tengo ahorita a la mano ah como no permítame aquí en configuraciones voy a compartir para los que tengan ese problema aquí en en el icono que aparece en la parte de arriba verdad le pueden dar clic y se van a configuración aquí en configuración se van a fondo y efectos y le dan desenfoque y ahí no hay ningún problema de que usted tenga ahí alguna costita o algo que no quiera que sea visible para los demás verdad entonces ahí evitamos ok así que esto ha sido todo por hoy espero verlos el día de mañana puntuales verdad a la misma hora así que eso ha sido todo por hoy pasen feliz noche y bendiciones para todos ok gracias buenas noches buenas noches buenas noches y